Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El zoológico de Houston invita a todos los niños a disfrazarse con su vestuario más terrorífico para participar en su festival Zoo Boo, que contará con una parcela de calabazas, música y muchos caramelos. El evento se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el 6200 de la calle Herman Park. Para mayores informes usted puede llamar al 713-533-6500 o visitar su sitio de internet houstonzoo.org. Y entre tanto, usted y yo tenemos una cita mañana en punto de las 6.24 por Breves AM de Telemundo Houston. ¡Juntos somos Telemundo!